¡Suscríbete! Ha conocido a una chica. Esta chica es la hermana de un compadre. Es que no me di cuenta. Y agarró los huevos para invitarla a salir. Vámonos. ¿Cómo la ves, papá? ¿Estás emocionado? I am pussy boy, man. Estoy súper emocionado yo. Haz el like rico rico y los panas te damos 10k de likes, güey. Bien. ¿Con cuántas chavas has salido antes? Solo... Estoy nervioso por eso. Le tengo un regalo. ¿Y las flores, güey? No, ¿cuál flores? All my homies is... Skincare of tetas, güey. Skincare of tetas. Tenemos a los brothers aquí. Tenemos al Mauricio Guerrero. Experto en mujeres. We got Marco over here. Yo. Fue a Tepito una vez y regresó cambiado. Quédate que el don cangrejo fuera ginecólogo acá. Le abre la pepa así. Con una garra. Toda la tendencia. Ya no se regalan hoy flores, güey. Y ahora es para... El skin care. ¡Dude, güey! ¿Cómo lo ven? Sí, ¿qué? Ay, ¿cómo lo ven? Se va a ver como cuando en el GTA San Andreas lleva el CJ a sus novias al pollo frito así, güey. Así se va a ver de bonito, güey. Este güey es DJ de Miami en el 2013, cabrón. Ya. Tanta mamada para eso, güey. Tanto pedo para cagar a Guado. Ya, ya. Valet parking de Miami. Está practicando para tu GTA. Así le va a hacer. Ok, chaparritos. Ya vamos por la fémina. Y... Estoy nervioso, no sé qué pedo. ¿Qué le vas a decir? Hola. ¿Quieres ser mi enfo? No, pero antes, ¿cómo... ¿Con qué frases así la vas a... a cachar acá? Yo voy a fingir que yo soy Rachel. Ok. Hola, mami, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Está fisco, güey. Ok. Ok, digamos que es Rachel y ya estamos hablando. Ajá. ¿Sí? ¡No! 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 ¡Es lo que querías, güey! ¡Pendeja! ¡Es lo que querías! ¡Tú quieres eso! ¡Ay! ¡No, Alexi! ¿Por qué? Espérate. ¿Cuánto traes para gastar en tu cita con Rachel? ¿Cuál es el presupuesto para la cita? 250. ¡No mames! ¡Hola! Me gustó todo. ¿Qué? Esto es caro. ¡Puro ICE! ¿Por qué aceptaste una cita con mi compadre? ¿Y cómo me estuviste rogando? ¿No querías salir? ¿Me estuviste rogando? ¿No querías salir? ¿No querías salir? ¿Por qué lo piensas? No. O sea... No es eso. Ey, ey, ey. Soy un estorbe. No digas eso. Es que no me sentía ahorita como para salir con nadie. Te la vas a pasar bien riquis conmigo. Vamos a ir para allá, para acá. Tititihuá. Todo chido. Vas a ver qué vas a querer repetir, mija. ¿Vas a llevar a un lugar elegante así como lo que traes? Por su pollo que sí, obvio. A huevo que Simpson. Ya te las hamburgues. ¿Simonki o no? Dale. Algo, oye. ¿Por qué has salido? No, la lastimaste. ¿Qué te pasa, güey? No mames. Mira, no mames. Acá ya se le está despelucando, mira. Sí, mira, ya le está saliendo la pelusa del uniforme. Es que uno ya está bien bombaste. Oye, si en algún momento te... Ya, ya, ey, ey, ey. Ya, ya, ya. Ya, ya. Literal, esos muerden. Ey, Loli. Esas muerden. ¿Le dijiste Loli? En algún momento te llega a incomodar a Visa, ¿no? Sí, claro. Por eso estamos acá también. No hay problema. Le inyectamos de la que duerme perro. Sí. Hola. Gracias a ti por invitarme. Se ve que eres alguien que... No sé. Siento que hay algo. Siento que hay algo. Estos no ladran, estos solo muerden. Ah, ya. Sí, yo ya tenía miedo. Yo tenía miedo, la verdad. Al gobierno viejo, le gustamos a la elfa. Ahorita nos dirigimos a... No, no dije eso. No, no dije eso. No, no dije eso. No dije eso. No dije eso. Ya, no, no. No, o sea, dije que me gustaba su estilo, o sea. Ah, qué tuchín. Ah. Perdón, 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 perdón. Era broma. Caíste. Oye, oye. Deja la data. ¿Cómo crees que le vaya a ir? Todo lo que le enseñamos está... De la boda, de la boda, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? ¡A la verga! De la madre, mamón. Sí, sí mal viaja un vergo ese pedo. Sí, sí. Sin cómoda, sin cómoda. Mientras se vuelve en Miami. Oye, ¿cómo estás, hermano? Gracias por venir. Winton from Overwatch. Winton. No. La trajo a McDonald's. Tío. Mira, 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 mira. Tu papá, tu papá, tu papá. Ay, 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 ay. ¿Lo conoces? No. No. Mira, 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 mira. Inga, tu puta madre. Y la comida, güey, aquí en el restaurante, a la verga. Papi. Vamos en McDonald's, cabrón. Dos hamburguesas, McTrio. Big Mac. Suri de Oreo, por favor. Mamita chingadera. El mao se ve bien tierno comiéndose. No me voy a comer. Dos mafios de Big Mac. Pero cuando cambie la pantalla, ¿de favor? Sí. Me voy. Eh, güey, la estás perdiendo. Mándale a la verga, mi compa. Usted es más valioso. Ah, no, sí es cierto. ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Ey! 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 No me vas a compartir un poco de... Mmm... Pues te hubieras pedido lo tuyo, mija. No es cierto. ¡Ah, no sabía! ¡En sí! ¡No sea metiche! Es broma. También es tuya. Todo lo mío es tuyo. ¿En serio? Sí, obvio. No me agradezcas. Eso está chido. ¿Esto qué es? ¿Qué término es? Eh... Pues... ...término... ...cocido. Ahora, cuéntame de ti. Ya no hablemos más de mí. Cuéntame un poco de ti. ¿Sí? ¡Oh! ¡Buena, buena mordida, eh! Tengo una boca muy grande, perdón, pero... ¿Sí? ¿Tienes una boca grande? También una lengua muy grande. ¿En serio? Yeah. ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Oh! ¡Está funcionando, Alex! ¡Oye, ¿me das? Sí, les va a funcionar. Los bonitos no cagamos, entonces no... No te cagamos. No comemos mucho. Sí, sí. Ya, ya. A ver, espera. Al gobierno, viejo. ¿Cómo es que no? ¿Te vas a querer con algo? ¿Sabes qué? Es que quería empezar a ser vegetariana. ¡No! ¡Ah, güey! ¡Taba mal, güey! ¿Qué a la verga? ¡Sí! ¡Acaví los pedos! Me salió bien caro a la verga. Puto licuado de azúcar, güey. Agarra un vaso lleno de azúcar y ya, güey. Revuélvelo y congélalo, güey. Es lo puto, es mismo. Pero es que me dijiste que me ibas a comprar lo que yo quisiera. Sí, dije eso, pero... Pero tampoco te mames. O sea, soy yo, güey. Pero, pues, es que... No mames, mija. Deja de criticar mi helado. No. Ah, sí, cómetelo, yo no. Sí puedo, sí puedo o no puedo, puta madre. ¿Quieres una cucharadita? Sí, ándale, cómene. No sé si estén de cómene. Cómene, 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 cómene. ¿Estuvo rico? Sí, de poca madre. ¿Te encantó? Sí. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué son mamás? Pues que... Mira, déjate limpio. ¿Quién sucese en la mesa, mija? Perdón. Cobran 200 baros por mesa limpia. Este es de los caros, cabrón. Ya, sorry. Chóquela. A mí me gustan los hombres que trabajan por sí mismos. Que tienen su chamba, que les gusta salir adelante, todos los días. Váyase con uno de maquila. Allá. La chingas madre para allá. Ay, no es cierto, bebé. Pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué? Esas cosas. Es que así, hijo... ¡Bartener! Ya. No hay nadie. Ok, mírame, disculpo. Te voy a llevar a un lugar mejorcito, ma, para que te levantes el ánimo. ¿En serio? Ajá. Soy lleno de sorpresas. A mí me dicen el boss. ¿Ah, sí? Algo así como Hugo. ¿Lo has llegado a ver? Hugo. Hugo Boss. No, no. Nunca. Ok. Pero cómete tú conmigo, si no se cancela el viaje. Córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele. Si no, pues siento que no está dando el ancho Alexis. No. Es que, no sé, como que es un poco intenso. Me gusta su estilo, pero es un poco intenso, la verdad. Sí, siento que yo te, no sé, yo haría algo diferente. ¿En serio? Si estuviera en su posición. Sí. Muy afortunado. ¿Él? Sí. Bueno, no sé, pero ¿por qué dices eso? No más. No más. Oye, ¿te quedaron chidas tus trenzas? Muchas gracias si las quieres agarrar. Ah, ¿las puedo agarrar? Sí. ¿Quieres terminando la cita? Ey, ¿cómo están? Alexis, qué gusto. No, 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 no. No te preocupes, estábamos hablando de... Marketing. De cosas. Sí. ¿Tengo que arrepenejo? Sí. 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 ¿Qué haces? Pregúntame la madre. ¿Qué fue? Sí. Sí. ¡Ay! ¿Qué haces? Una flor para otra flor. Ahí está, ahí está. Es bien marciana, pero... Ahí está misoginado. ¿Cómo lo habéis? Cuando te tienen bien consentidota. Ocupo que me ayudes a mover algo de aquí a USA. Vamos a ir a Tijuana en unos días. Entonces... Ahí vas a ver qué pedo. Me gusta su estilo, ¿sabes? Quiero conocerlo un poco más. Me intriga esa personalidad tan... Silvestre. Silvestre. Qué chingados. ¿Lo grabaste? La puse en su lugar, pendeja. Para que ninguno de estos... Esta es la patita. ¿Eres un cheto? No. Eso huele bien raro. Sí, huele como a patitas con sangre, güey. Agárrele, mami. Si se acaban, compramos más. Sí. Me has sorprendido. Oye, quiero darte un regalo. ¿En serio? Sí. Solo tómalo. Es quien quiere para las chichis. ¿Qué te parece? Las rocas como que las tienen bien enmantecadas a la vez. ¡Ay, no, no! ¿Te lo regaló? ¿Pero estás bien? ¿Seguración? ¡Ay! ¡No, mi compa! Te voy a enseñar qué pedo. Yo soy muy competitivo. Yo gano, aunque pierda. Ey, ey. Es que está mal ahí. Muy vergas. Muy vergas. Ay, el que me... El que me... Oye, sí. ¿Qué me podrías regalar si gano? Lo que usted pida, mija. ¿En serio? Lo que usted pida. ¿Una bolsa Gucci? Ah, huevito. No hay pedo. ¿A poco sí? Lo verga. Es lo verga. Valió verga tu bolsa Gucci, mija. Eres para mí. Mira nada más. Oh, perdón, mami. Es que no sé. No me gusta que me ganen. No te enojes bizcochito. No, saca, saca Lucía. No entró, no entró, no entró. Ya, esa es mía, esa es mía. Igual gana. ¿Qué pasó con eso? Esa cura qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué dices? Dale. El Cricket. El Cricket. El Cricket. El Cricket. El Cricket. ¿Alguna vez me dijiste que creías que era linda? Aunque soy un aborigen. No soy ni qué es eso, tranqui. ¿No sabes qué es aborigen? A ver, ¿qué es? No, ¿qué es? Es como una mierda toda aboriginada, güey. Algo horrible, no. No, como los australianos, güey. No, no mames. Ves que hay como unos indígenas que viven en la selva, güey. Eso le llama aborigen, güey. No seas mamón a la verga, güey. O sea, es que cada vez que me decían aborigen, lo decían como en un contexto de algo horrible. Cierro, ¿no? Qué lindo es con sus amigos. Siempre es así de lindo. Me lleno contigo, güey. A poco sí es de esos. Ay, yo estoy tomando. Ay, puta. Mande. Oye, casi me lo traigo y lo mastico. No, pero vas bien, vas bien, vas bien. Bien hecho. Gracias, gracias. Bien, vamos. ¿Quién para acá en Puebla? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Muy bien, muy bien. Todo bien. No, nomás platicamos. Platicando. Ay, pero estás jugando muy bien, te lo juro. No, sí. Es que no tiene mucho que empecé unas clases. ¿Qué pasó? ¡Ay, Alexis, güey! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, papi? Yo vine a brincar a tu esquina, papi. Yo vine a brincar a tu esquina. Tienes un pedo con alguien, güey. ¿Quién? Ese güey le rompemos su puta madre. El NFL, güey. Oye, vale verga, güey. La neta. Güey, yo soy bien racista. Está bien, güey. Le rompemos todo su puta madre, güey. Tú nomás dime, güey. ¿Estás al lado, güey? Alexis, no te quiero asesinar a la verga. Es broma. Es broma. Rachel, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayude a bajar? ¡Ay, cabrón! Estúpido, güey. Sí. Cuídame esto, chafarrito. Oh. Te lo cuido, papi. Gracias. Oye, cuídame ese cabrón que está bien. Te voy a llevar una cena romántica. ¿Ok? Salud. Salud. Sé que es de falta de respeto. Que como comprar las cosas a último minuto. Pero, pues sirve que eliges un poquito más las cosas. ¿Te parece bien? Es que, a ver, se me hace una falta de respeto que hasta apenas. Yo pensé que ya lo ibas a tener planeado. Bueno, al menos es el selecto. No hay pedo. Usted cáigale, mija. No hay pedo. Entonces llevaremos esto para nuestro futuro bebé. No digas, mamá. ¿Por qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué? Está chido. ¿O para cuando me cague yo? Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú. Amigo, ¿te puedes quitar? Quiero ver la puta salsa de tomate. Vamos cerrando el hurtito. ¿Todo el día has estado así? Espera en la cena. Hay algo bueno. Las mujeres son difícil, bro. Son muy difíciles. Quítate, perra. No sé cómo puedes decir así. ¿Sí, güey? Me dijo que venía una cita y no tiene preparado nada. No tiene nada. Oye, 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 oye. No tiene nada. No tiene nada. Ey. Oye, no, por favor. No, de verdad. Yo pago. No. Neta. Yo voy a pagar. Las mujeres también pueden pagar. 2021. No, 2024. Perdón. No quiere. No tiene nada. No tiene nada. No quiere. Yo, no tiene nada. No tiene nada. Piñón es diferente. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? 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 El nos mantiene a todos de hecho ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Era él o un chavo chimuelo sin piernas? ¿Y qué era portero ahí en Nogales? Lo ponían de portero ahí en los aguacates Nogales, el equipo nacional ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Cuánto cuesta tu Ausfitz? ¿Qué opinas de que los mariscos son afrodisiacos? ¿Qué vergas es eso? No soy si es afrodisiaco No, yo No comían todo el día Porque me dijiste que me ibas a dar un festín Ok, pizza todavía falta Dijo pizza otra vez ¿Por qué dices pizza? La Loli no va a notar que está congelada De tanto que se va a prender ella Sabe Está cruda, está muy cruda ¿Sí? Sí Se ve casero Pícale, pícale Esta cita fue muy divertida para mí De verdad me la pasé muy, muy bien Quiero saber cómo te la pasaste tú O altibajos La verdad me hubieron muchos, ¿sabes? Obvio cosas que no me gustan No se interrumpen, no se interrumpen Que ya se hambre ¡Me te hambre! ¡Me te hambre! ¡Me estaba comiendo la verdad! Con el clima así infernal Y un pinche acá Un caldo bien calientito Pinche shot, baby, bien grande ¿Qué te pareció? ¿Te caí bien? Me caíste muy, muy bien Desgraciado bien Baby girl ¿Señora Alexis? Sí, gracias ¡Oh, shit! Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Más que cualquier cosa, me puedes ver como una amiga ¿Qué? Oh, what the fuck Rachel, quiero decirte algo que he estado pensando en todo el día Desde que te vi Y es que Quiero ser mi hermana ¿Qué es eso? Al anillo ¿Y al anillo? ¡Puto papel de baño, cabrón! ¿Qué merga es eso, güey? Pero el recibo Ahí está el recibo, mira, míralo ¿Qué vulgar está esto? A mí no me importa el dinero, la verdad A mí me importan las cosas que son sinceras Entonces, ¿es un sí? No ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? No lo sé, ¿sabes? Por ti Por ti No tenías por qué hacer eso Lo hice por ti No me pidas que deje ser hombre ¿Qué hace güey? ¿Qué verga hace güey? Ya, déjala No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no El dinero no compre el amor Vengan Tengo algo que decirte Esta sopa manuchan Es la mejor que he probado Bueno, esta pasta carísima De 200 dólares No es porque no seas un buen chico, ¿sabes? Digo, eres un buen chico No, hijo Ya no te creo ¡Ven acá! No quiere escuchar Curiel, no quiere Que no lo permitió Y te va a rechazar Cuando sea mamá soltera Lo voy a buscar Pero regresaré O sea, no es un adiós Es un hasta pronto Lo que pasa es que Uriel no quiere Que estemos juntos Y no No me autorizó Ni Y los chicos allá También lo saben Les llamó Y dijo que ni el que a la ver Que no Pero podemos ser amigos ¿Sabes? Amigos Amigos Ya pa' que a la... No, Alexis No te dejes No te dejes Amigos No puedes cambiar Que yo sea la hermana De Luriel Tomó No, creo que lo tomó bien Tiene dudas, pero... Vamos, Rachel Rompiste mi corazón Voy a regresar por ti Voy a trabajar Suficiente Para volver a conquistarte En verdad El pertalento Colonia ¿Bี lands? No, yo estoy bien Pero él me entiende No No Tomó uro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!